¿Cómo le va? Amigos, edifica más que una pasión, tu causa, tu chochete, tu pato, el único aquí, caballo alcohólico, para la semana veinte y los sartenazos que revientan la pizarra como nos gusta. La semana pasada no hemos estado tan finos como la anterior, pero ahí nos hemos defendido con Maitipora, Elionez, yo, yo, tu papá, Appenfly, te la canté, Troema, Mayola, Zulim, Don Simón, Tarantino. Esta semana salimos con todo, hemos tenido que recorrer todos los estup, una chela en cada estup, colocar, sembrar, pa' que suelten, pa' que suelten toda la iglesia. De arranque, nos vamos a la gente, nos gusta mucho Floro, mucho Fururú, Farará. Primera, El Sabatín. Tres, La Fragata, sí, La Fragata, acompañada del cuatro, Lena, JJ, somos fijas. La segunda, el dos, Ucrania, acompañado del seis, por fuérita, yo te quiero, vejías, no como Hayosi, Doña Clero. En la tercera, este dato de Corrala, yo sé por qué te digo. Uno, Flor de Arena, y cinco, Gran Sibila. Vamos a la cuarta, el cuatro, Lubick, Van, acompañado del seis, Van Zay, ese favorito puede perder, todos pueden perder. Quinta, uno, Super Omarcito, gracias por dejármelo con un voto. Acompañado del tres, Maite Mindúa. En la sexta, Miel, ah, qué asco, es fijo, es el sonido. Séptima, acá sí, arranca la corral, la cochinada, porquería, en los cuatrocientos que tanto te gustan. Le arranca nomás, seis, Nutella, acompañado del doce. La viene jalando, a la cifrina, octava, ocho, Blue Heart. Acompañado del cuatro, Vin Citore. Somos fijos, Prieto. En la novena, ese bravo. Zamba, Canuta, mi luna. Acompañada del diez, Meridi Gray, Filipuzzi, ya tú sabes lo que hace. Y en la última, décima y última, colocas el cuatro, Frank Schutt, y el tres, Yurena. Vamos al domingo rapidito, nomás tu hijo de la alianza. Primera, el número diez, sí, diez, Santa Cruceña. Acompañado del siete, Lady Fati. En la segunda, fúmale, qué tal cesárea. Uno, Islay. Tres, anota, anota, Emily Post. La tercera, qué asco. Define los cotizados, miel, chancaca, puaj, azúcar. No pasa. La cuarta, tres, Silverado. Y el cinco, Kung Fu Rodrigo. En la quinta del domingo, celebrando el día de la drema. Uno, ahí estar. Y el ocho. Gracias, Hayosi. Somos fijos, Prieto. Valerina. Sexta y séptima es miel, puaj. Llega la octava, acá sí. Arrancamos el clásico con fuerza. Pareja seis, sí, pon la pareja. Acompañar el siete, Sinara. En la novena, tres. Drupi, débil. Y el cinco, La Fija. Te la canto en fija. Celadora. En la décima. No, décima, décima. Que estuve borrado. Décima. Uno, I Wild Survive. Y cuatro, Mar Adriático. Yo te conozco, Roberto. O sea, te tiras ahí. Y en la última, el tres, Tallar. Y el número ocho, Pagador. ¿Hasta cuándo, Mena? ¿Hasta cuándo? Lunes. El lunes han perjudicado mi trabajo. Primera y segunda, qué asco. Favorito. En la tercera, gana el uno, Marité. O si no, el cinco. Ese me la pasó Gaiosi. La Rocher. Cuarta, dos, Tarantino. Tres, Mystery Secret. En la quinta, Chino. Yo te quiero, no te meches. Dos, Wash. Y tres, Megatron. Y en la sexta, porque ahí acaba el programa para mí. Uno, Mancora Girl. Y cinco, Chicholina. Porque séptima y octava es miel. Qué asco. Muchísima suerte, amigos. Y pica más que una pasión. Recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau. Chau. Chau.